Si veo un tercer partido y cualquiera se lo puede llevar, probablemente esta tiene una pequeña ventaja. ¿Te molesta jugar mal? La verdad, a todos nos molesta y creo que no queremos seguir así. Creo que es muy importante que cambiemos eso y estamos todos trabajando en eso. Creo que la frustración la estamos usando en forma positiva, no pensando en las cosas malas y creo que nos está sirviendo. Lo salta con destello, logra llevarse el asesinato y ahí está, cómo no, Josecito el arbolito. Se logra llevar, ojo, 7-0-4 en su marcador personal. Por favor, repítanme eso, triple asesinato en esa pelea de equipo. ¿Cómo roba a José Odo en esa pelea? Siento que estamos muy parejos. En general, todos los equipos tienen cosas buenas, cosas que hay que tomar en cuenta. Pero en general, todos los equipos de pleo son balanceados. Va a haber top-flop, va a haber top-flop. Asesinato por parte del equipo del Infinito y solamente les faltan dos más. Estaba muy clara la jugada. Contra Infinity no me cambia mucho, creo que es lo mismo Gizuru. Es bueno para tantear un poco y para probar cosas. Total, no creo que nos cambie mucho el partido, quedar abajo o arriba de ellos. En general, cuando quieres ser campeón tienes que ganarle a todos. Por las cosas que tenemos ahora para trabajar por temas como de tiempo de acá, jugar una semana, jugar dos semanas. Hay rivales que capaz vemos un poco más accesibles. Pero en general, nosotros estamos dispuestos a jugar contra todos y el desempate lo vamos a usar también. Como motivo también del juego en el stage, para aplicar nuestro juego. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.